Bien, continuamos, un minuto para las ocho, siete cincuenta y nueve minutos de la mañana, y bueno... Ayer fue un día de los urbanos que estaban ahí. ¿Cómo? Y las urbanas. ¿Cómo lo entendí? En la entrega que hizo ayer en el Teatro Nacional. ¿Qué pasó? Los urbanos se friaron. Y la farándula también. Claro, bien, porque yo no entiendo lo que usted quiere decir. El líder de los urbanos, los foquerios, fue de la gente que presidió ahí. ¿Estuvo también presente ayer? Bien vestido. ¿Estuvo presente ayer? Bien vestido. ¿Y fue bien vestido? Sí, no fue... Fue mejor que el de Paraguay, que estaba sin media al lado del Rey. ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasó ahí? El de Paraguay. ¿Había una persona sin media ahí? El de Paraguay. Y Nelson Cruz también. ¿Y fue también? El esposo de Japón fue también. ¿De quién? De Japón. Yo quiero que ustedes vean el show. A ese Edwin Encarnación. Yo quiero que ustedes vean el show de la noche. ¿Y Alex Rodríguez estuvo también? Sí, pero el show de la noche fue en la Yapur. ¿Cómo así? En el Palacio. ¿En qué sentido? Ustedes no son periodistas todo el tiempo. ¿En qué sentido? Porque ella fue el civico como que estaban los soberanos realmente. ¿Qué puede pensar ella? Ay, pero la... ¿Y cómo se comportó en el Palacio? La primera dama la saludó con mucho cariño y el presidente también. Pero lógico, porque ustedes cuando... No, ella era una persona agradable, esa muchacha también. Pero no se distraigan con el tema de la farándula en la... Es parte de... ...en la actividad. Mira, yo lo que... Yo, yo, mira, la vida, la vida, la... Oye, la vida y la política se nutren de resultados. Claro. Así es. Y de realidades. Comparen los actos en el Congreso Nacional tradicionalmente y ese que pasó ayer. Un desastre. A ver, la comparación. Desastre. Si valió la pena o no valió la pena. Para no en tres detalles. Y se invirtió en el Teatro Nacional y en el Congreso. Porque hubo que hacer en los dos lados. Ahora, don Leo, lo que yo nunca entendí es... Una pregunta que le hizo un periodista, una periodista... Que se calza a 11. Que se calza a 11. Tienen actividades de ese tipo. Es una coordinación que se hace con el presidente y la... Presidente de las Cámaras para organizar esos actos. Entonces, hubo que hacer dos actos. Uno en el Congreso. Sí. Y montar a los legisladores en guagua. Que parecieron otra cosa. Llevarlo al Teatro Nacional. Pero bien. Ahora, el argumento fue que venía mucha gente importante. Que había muchos invitados. Y aquí se creó la expectativa de que venían 14 jefes de Estado. ¿Cuántos vinieron? Y el de Panamá. Perdón. Ahí están los titulares del periódico. 14 jefes de Estado de la que venían. Y cuando usted ve los resultados, usted dice, bueno, ¿y cuál fue la razón para hacer? Mi impresión, mi impresión. Y eso pasa mucho con los presidentes. Que a veces hay gente que le lleva ideas, convencen a un presidente. Y el presidente aceptan algún tipo de acción o de actividad. A mí me da la impresión que ese acto en el Teatro Nacional vino de alguien que quería ganarse uno cuadro. Esa es la impresión que yo tengo. Me hay que convencer. Pues dígame a mí cuánto se gastó. Totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo creo. Y mire, con los presidentes funciona eso porque los que hemos estado al lado del presidente, sabemos que mucha gente viene con ideas muy bonitas, muy perfectas. Pero está donde te entran los políticos. Yo creo que esa actividad hecha ahí y la forma como fue montada, da la impresión de que era montado un espectáculo de alguien que quiere ganarse uno cuadro. Y eso se usa mucho. Yo no estoy hablando de que eso, y a cualquier presidente lo sorprende en ese tipo de cosas. Y vean ustedes lo que pasó. Yo creo que eso debe servirnos de experiencia, de elección, porque ya no podemos lamentarnos. Ya pasó. El que estaba ahí, yo he hablado con gente que estaba en esa actividad. Y ahí lo que me dicen a mí, que ahí pasó, lo que usted sabe hacia afuera es el 10% de lo que pasó ahí, en el montaje de eso. Entonces, era natural. ¿Cómo ha sido? Tú lo entiendes. El desorden, la falta de coordinación y todo ese tipo de cosas, todo lo que pasó ahí adentro. ¿Por qué es que tú no puedes improvisar, tú no puedes inventar con cosas como esas? ¿Tú entiendes? Entonces, como eso fue una idea, fue un invento, no estaba bajo control muchísimas cosas. Y lo peor es cuando tú tienes dos equipos trabajando. Uno es responsable de un montaje aquí, el otro es responsable de un montaje allí. Eso es dificilísimo. Y más en asunto de poder, que todo el mundo cree que tiene poder, porque el que tiene un traje blanco ahí, cuando viene a ver, cree que es ministro. El que entró ahí. Entonces, eso debemos verlo como una lección lamentable. A mí, la impresión que yo tengo es que al presidente lo involucraron en eso, creyendo que eso iba a ser exitoso. Y hay gente que te vende ese tipo de cosas para ganarse unos cuartos. Pero no solo a un presidente, así se lo hace un candidato, se lo hace un empresario. Gente que anda vendiendo su negocio. Yo lo entiendo. Ahora, no creo, cuando usted compara, y te voy hablando del montaje, los que han sido los saltos protocolares en el Congreso Nacional, con los que vimos ayer, usted puede estar seguro que la diferencia es muy clara. Que era correcto mantener su asunto en el Congreso. Porque hasta una fiesta en su casa, si usted invita a una fiesta en su casa, si nada más caben 10 gente, usted no invita a 20. Porque usted que maneja su escenario. ¿Quiénes son los que tienen que estar ahí para que el acto cumpla con los requisitos de la Constitución y la ley? Bueno, esos son los que tienen que estar ahí. Muy tan sencillo como eso. Y es lo que se hace en el Congreso. Siempre en el Congreso, y uno que ha estado en eso, esa coordinación se da, inclusive a los actores principales, a los mismos poderes, se les dice, mira, vamos a hacerte tanta invitación, tú resuelve eso. Y se ocupa el área que te corresponde. No hay que volverse loco, pero que le digan a uno cuánto costó ese montaje. ¿Quién tiene que dar esa información, don Héctor? ¿Quién tiene que dar esa información? Mira, los que diseñan el acto, porque eso es una responsabilidad del Congreso, y ya ellos tienen experiencia en eso. Fíjate que casi siempre, todos los años, está para la rendición de cuentas, acondicionan la estructura física. Y lo hicieron. Y coordinan el protocolo de la presidencia, y el protocolo del Congreso coordina más o menos la participación. Porque lo primero es, ¿quiénes tienen que estar ahí? Eso es que cumple. ¿Cuáles son los invitados? Bueno, a veces le dicen a la presidencia, mire, tiene una cantidad de invitación, le dicen al presidente del Senado, le dicen al presidente de la Cámara, y cada quien, en función de lo que hay, de lo que va ahí, y de lo que tú puedes ser. Porque además, tú tienes que confirmar invitados. Tú no ves que se habló de 14 presidentes, y si a la hora de la decisión nada más vinieron quizá 4 o 5. Tú tienes que confirmar todas esas cosas, para tú saber cómo maneja el escenario ahí dentro. Entonces, lo lamentable es que, bueno, hicimos un experimento. El experimento no salió bien comparado con los actos anteriores. Yo creo que lo que debe servirnos es de elección. Es igual que la elaboración del discurso de un presidente en ese tipo de actos. Eso no se hace en dos días ni tres días. Y lo grande de eso, de eso se pasa unos meses trabajando eso, y lo va actualizando, lo va actualizando. Es un equipo que trabaja y comienza un borrador grande, y lo va actualizando, pero generalmente las estadísticas las rinden los mismos funcionarios. Por ejemplo, todo lo que tiene con el sector agropecuario, lo del sector agropecuario. Que tú sabes que ningún funcionario va a poner una cosa mala ahí, porque entonces se está contradiciendo. Pero por eso yo dije, en la lectura de los titulares, que el presidente debe dar a dos o tres orejas hoy. Lo va actualizando o lo va manipulando. Porque eso que dice Lionel Fernández, lo que dice Juan Ariel Jiménez, Juan Ariel Jiménez se fue más lejos. Juan Ariel Jiménez dice, leí a Wilson en el titular, que se dieron datos del 2019 ahí. Entonces, ¿quién pasa esa parte de estadística, que le pone al presidente eso? Bueno, el presidente debe dejar la oreja. Permíteme, doctor. Sí, señor, sí, señor. Al enumerar los diferentes relatos... No, pero no te rías, que tú es serio. El vicepresidente del PLD, Juan Ariel Jiménez, situó el crecimiento de empleo. Cuando el empleo formal del sector privado está en 21.294 puestos de trabajo, por debajo de los que se tenía en el año 2019. Es decir, que lo que ha crecido es la informalidad, el trabajo de supervivencia y el empleo en el sector público. Si no hubiesen incrementado en más de 100.000 empleos... Mira, lo que... 131.000 empleos, dice aquí. Aquí dice... ¿Y cuánto dijo el presidente? Atiende, atiende. La nómina pública ha aumentado en 131.883 millones de pesos en el 2024. Si no hubiesen creado toda esa botella, porque ahora son botellas. ¿Cuáles? Los 100.000 empleos nuevos que tiene el gobierno. Ok. En realidad, el empleo respecto al 2019 estuviese por debajo. Ahora, déjeme... No se han recuperado de manera real las plazas de trabajo. A mí me gusta poner como ejemplo, Edmundo, cuando se habla del desempleo y que se recuperaron los empleos, es cuando usted va a un banco. O cuando usted se daba cuenta que antes los bancos incluso trabajaban sábado hora extendida, domingo hora extendida, en el call center te trabajaban hasta tarde y ya tienen límite. Tú te das cuenta, y todo el mundo va a un banco, ¿no? Y tiene acceso a un banco, la mayoría de los dominicanos, de que en la banca se refleja de que el empleo que se perdió a raíz de la pandemia no es verdad, que se ha recuperado en su totalidad. No es verdad. No es verdad, porque tú lo ves en los servicios que ellos te prestan. Por ejemplo, en el día de hoy es sábado. Ya a partir de las 12 del mediodía ya los call centers no funcionan. Y tú tienes que esperar el lunes. Pero antes los bancos trabajaban. Y ahora son algunos en algunos... Los de plazo. Los que están en plazas... No, en algunas plazas. Sí, porque lo que dice Wilson es cierto. O sea, el mismo sector privado en sus informes estadísticos revela que ellos no han podido recuperar los empleos que tenían al 2010. Estamos hablando del empleo formal. 21 mil menos. Que es el empleo estable, ¿verdad? Y que paga impuestos y ese tipo de cosas. Es una realidad que la tiene todo el mundo. Ahora miren. Miren mi valoración del discurso. Para mí el presidente Luis Abinader, lo que hizo fue reiterar, ratificar todo lo que es la visión de gobierno de él. Volvió por la misma dirección. Segundo, él ratificó y volvió a reiterar lo que son sus logros. Igual que su promesa. Que sea verdad o no, eso es otra cosa. Pero él lo que ha hecho es... Miren, esta es mi visión de gobierno. Estos son los logros que yo digo. Y estas son las promesas que yo hago. Pero ahí no hay nada nuevo. Porque es que en la semanal y todos los días que él habla, él viene reiterando lo mismo. Miren, búsquense para que ustedes vean. Yo me tomé la iniciativa de ver el discurso y leerlo, porque lo tenía también completo. Entonces, según él iba leyendo, hablando, leyéndolo en su teleprompter, yo lo iba viendo. Y yo le puedo asegurar a ustedes que no hay un elemento nuevo en ese discurso. Que él no haya dicho. No lo hay. Es una reiteración. Si te habla del sector agropecuario, si te habla de la comida, si te habla de la pobreza, etc. Es la misma expresión. Y yo lo veo eso como la posición de Luis Abinadez como presidente de la República y su gobierno. Sencillamente. Que también tiene diferencia la oposición como tuvimos en la campaña electoral. La visión que él tiene es diferente a la que nosotros tenemos. A mí lo que me llamó la atención fue el dato de que él dedicó muy poco tiempo al tema de Haití, que es el principal tema de nosotros. Muy poco tiempo. Y sobre todo que hay un elemento nuevo con el caso de Haití. Cuando se está refiriendo en un discurso al país, el elemento nuevo es la tropa keniana en Haití. Y el tema del desplazante que le hizo el gobierno haitiano a la República Dominicana, el presidente... Es de la lota de discos lantes. El presidente le vio al país fijarle una posición sobre él. Y ese era nuestro tema internacional. Porque es el principal... Te dedicó más tiempo a Venezuela que... Oye, ¿qué pasa? Porque el jefe de la política exterior dominicana es el presidente de la República. Entonces, ese tema, que es el tema principal de nosotros, que hay mucho cuestionamiento de que la tropa keniana no ha recibido el respaldo económico que se había comprometido a las naciones, y hay problema en Haití. ¿Me entiendes? Y el tema de la relación de las autoridades nuevas de Haití con la autoridad dominicana, eso es un tema delicadísimo. Y que el presidente, como jefe de la política exterior, debió fijar una posición. Eso es lo que yo entiendo. Pero ese tema fue... No sé a qué no lo hizo nuestro para no seguir echando leña al fuego. No, no. Sobre todo... Oye, oye... Sobre todo por cómo estaban las cosas. Oye, que yo no puedo dejar que sea el canciller que me hable a mí. Usted es jefe de la política exterior, usted está dirigiendo un discurso a la nación. El principal tema del país. El problema... Claro, claro. Mire, aquí hay... Pero él lo mencionó. O sea, él... Pero muy breve. No nos pueden... Lo único que dijo fue reiterando. No nos pueden pedir que hagamos más. Ya hemos dicho demasiado. El presidente se ocupó fue de Venezuela. Óyeme, no, no, porque yo te voy a decir una cosa. Porque el tema de Venezuela es otro, pero yo... Los actores que vinieron... Oye, si ustedes se ponen a ver últimamente en las propias redes sociales, en los medios de comunicación, el tema de Haití está volviendo a calar en el debate nacional. La gente es muy preocupada, ¿eh? Si no lo están viendo, están ciegos. Pero el tema Haití es el tema principal ahora mismo de este país. Ahora mismo. Porque la gente está viendo que se está grabando. Cuando usted va... El tema escolar. El tema escolar, inicio del año escolar, ha hecho un rebrote de ese tema. Porque dice, pero venga, acá en las escuelas hay un problema serio con el tema Haitiano. Y en los hospitales. Mire, yo le voy a decir algo más. Ahí está, en los hospitales. Cuando tú vas... Los niños que están naciendo en los hospitales, que los dominicanos son un 33% y el 60 y pico por ciento es de Haitiano. Que están naciendo. Y ahí están las cifras. Yo sé. La gente se está preocupando. Pero uno mismo, hablando de ese tema, ayer que estábamos en un grupo viendo después de estos temas, yo camino en el Mirador, Suray, todos los días de la mañana. Y últimamente me ha llamado la atención que estoy viendo, con todos sus derechos, porque eso deben de estar legales, mujeres haitianas, con su licra, con toda la dominicana, caminando en cantidad ya, ¿eh? Yo no veía eso, ¿eh? Yo no lo veía, ¿eh? Y ahora uno ve y nosotros lo que caminamos ahí, que tradicionalmente nos juntamos y decimos, ¿y quiénes son esas? Pero usted se concentró en la licra. Yo, ¿por qué? No, 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 ¿por qué? No, no, pero que tú la ve, porque la dominicana... Oye, oye, para poner un ejemplo, nosotros... Pero oye, nosotros lo que vamos caminando, que vemos así que andan las mujeres, las damas, patinando. Y tú vas viendo y cuando tú ves este grupo que van... Y después también tú ves las otras que están patinando también. Y tú dices, ¿quiénes son estas? Porque te llama la atención. Cuando tú la oyes hablando, usted te da cuenta, son haitianas. Y yo estoy poniendo a un nivel... Pero no son francesas. ¿Eh? No son francesas. Pero yo te estoy diciendo a un nivel que tú no veías eso. Y todos los que estamos ahí, que vamos caminando, decimos, pero venga, que ahí es. Bien. Pero eso viene así. Perdón, si tú lo agarras de abajo hacia arriba, desde los pobres, las escuelas, los hospitales, el campo, la construcción, la situación es grave. Mira. Nosotros estamos siendo sustituidos en nuestro país de manera pacífica. Estamos siendo desplazados por ciudadanos haitianos. Y yo no digo, el que está legal está legal y que tenga su documento. Yo no cuestiono eso. Ahora, el que no tiene documento es un problema que tenemos que resolverlo. Pero oye lo siguiente, un fenómeno que está pasando, que es el que más me preocupa a mí. Esto es una invasión pacífica que hay. ¿Para qué ser? Oye lo siguiente. Sucede que los haitianos venían a la República Dominicana tradicionalmente, históricamente, a trabajar en la caña, en la agropecuaria, en la conducción. Tipo de trabajo que ya el dominicano no está dispuesto a hacer. Pero ya, un trabajo que hace el dominicano, que era el chiripié en la esquina, ya eso es de los haitianos. Los fronteros son todos ellos. Pero lo más peligroso, lo que está pasando en la educación. ¿Qué pasa? Dentro de 15, 20 años, hay un dominicano que ahora no pudo accesar a la educación porque hay escuelas donde el 60% son haitianos. Bueno, yo llevé allá al canal una protesta de mujeres en uno de estos proyectos que hizo Danilo Medina. Las barquitas andan al otro. Bueno, uno de esos. La Juambos. La ciudad Juambos. La Juambos. ¿Qué sucede? Que ahí se vio a decenas de madres protestando al frente de una escuela porque los estudiantes dominicanos, sus hijos, se habían quedado sin cupo porque el cupo lo habían accesado haitianos. Estudiantes haitianos. ¿Qué quiere decir eso? Oh, que dentro de 15 o 20 años, quien va a estar preparado para trabajar en empleo sofisticado, ¿van a ser su haitianos? ¿No los dominicanos que están afuera? Dentro de 20 años, tú tienes una empresa, a ti no te importa que sea haitiano, que sea dominicano. Tú necesitas un empleado, una mano de obra con ciertas características, con cierto perfil, con cierta preparación. Bueno, mira, el que va a pasar a ocupar la posición, el haitiano que ahora se está preparando, ¡es nuestra escuela! Pero, pero mira. Y el que va a tener que ir a la construcción va a ser el dominicano que no estudió ni trabajó. ¿O se va a meter delincuentes? No, no, pero mira, para abordar en ese aspecto, desde que el mundo es mundo, la migración siempre se ha producido. O sea, siempre el país más pobre va a ir al país más rico. Siempre los tiempos de antes, o sea, la gente emigraba, iba a buscar la tierra más fértil. Si yo fuera haitiano, yo hiciera hasta lo imposible por venir a la República Dominicana. Primero, porque en Haití no hay condiciones para tú vivir dignamente. No la hay. Y hay que ver la forma en que viven esa gente. En la República Dominicana ha existido una irresponsabilidad, no de este gobierno, de todos los gobiernos. De Hipólito Mejía, de Leónel Fernández, de Danilo Medina. Han sido irresponsables con el tema haitiano, porque lo han visto desde la presión internacional. Y a veces asumen un discurso que usted entiende que sí, que es verdad, y es mentira. Porque solo hay que salir a las calles aquí, señores. Y eso de que están en las escuelas, miren, yo no... Hay convenios internacionales. Aquí un indlegal, un indocumentado, se queda en Estados Unidos y lo inscriben en la escuela a sus hijos. O sea, en ese aspecto yo no voy. Hay que pensar también en el valor agregado de la mano de obra haitiana en la República Dominicana, señores, que le pagan miseria. Hay que abordar ese tema de manera responsable. O sea, ¿cuánto es el valor agregado de la mano de obra haitiana en la República Dominicana? Vamos a vaciar a los haitianos. Vamos a vaciar a la República Dominicana. Ok, vamos a vaciarla. Saquemos a los haitianos. Se desploma la economía. Desde ese aspecto no se aborde el tema. Porque yo incluso aquí hablo de eso y ustedes van a estar en contra mía y la mayoría de oyentes y televidentes van a estar en contra mía porque el tema no se ha abordado de la manera correcta. No afecta el sentido común. No es... No es... Yo no creo en el nacionalismo desde el odio. Ah, le está quitando la mano de obra a los dominicanos, a los haitianos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Piensen a ver de qué nacionalidad en la República Dominicana sí están desplazando a los dominicanos y nadie habla de eso. No. El tema con eso, Wilson, es que también... No, no. Eso es haitiano. Hay que abordar el tema. Es que tú no lo estás abordando. No, no. Eso es haitiano. Eso es haitiano. Es que tú no lo estás abordando adecuadamente. Vamos a legalizarlos. Vamos a legalizarlos. No, no, no. No, no, perdón. Lo que yo quiero decirle, pero déjeme finalizar. Déjeme finalizar. Lo que yo quiero decir es que tiene que exigir una política migratoria real en la República Dominicana porque no es llevar un discurso de anti-haitianismo y tener una frontera ahí abierta. 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 Tenemos los vuelos impedidos para que pasen, para que vengan para acá haitiano, entre aquí y Haití. Pero hoy la frontera está cerrada. ¿Quiénes son los que se benefician de toda esa situación ahí? Pero Wilson, mira. ¿Y quiénes son los que viven contrabandeando con 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 con? No, eso no es así. Wilson, mira, mira, Wilson. La situación no es del punto de vista de que uno sea racista o nacionalista. No es eso. Mira, ya los haitianos en términos de salario de miseria, eso no existe ya. Los haitianos están cobrando igual o más que los dominicanos en las labores de construcción y en la... El tema no está ahí. El tema es que nosotros y yo en esa parte coincido contigo. Tenemos una constitución y tenemos una ley que tenemos que hacerla cumplir. Exactamente. Si usted no tiene documentos, usted no puede estar aquí. Lo que hacen los países desarrollados. Usted va a Estados Unidos y a usted le preguntan ¿A qué usted viene? El motivo del viaje. ¿A dónde usted va? ¿Qué tiempo usted va a durar? Se lo pregunta. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Yo creo que sí que ha habido una irresponsabilidad yo diría de todos los sectores en la República Dominicana que no hemos adoptado una política del país con ese tema, porque no es de un partido ni de un gobierno. Es con ese tema. Mire, señor, es que la situación de nosotros no es igual que un emigrante dominicano y a Estados Unidos y así, porque es que las relaciones nuestras con Haití es una cosa especial. O sea, no es que tenemos al lado un país amigo, un país... No, no, es la historia nuestra con Haití, con un país con todas las condiciones diferentes a la nuestra. Y convenios firmados. Es una realidad. O sea, no es que tú estás hablando de que, mire, espérate, que es un país que somos amigos. No, 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 espérate, que son situaciones historias que tú tienes que tomar en cuenta. Pero yo les voy a decir lo siguiente, mire, para que ustedes vean si es de movernos a preocupación, y yo creo que aquí lo que hay que aplicar es la ley y la constitución, pero hacerlo todo porque yo estoy claro que aquí hay un sector empresarial que ha sido cómplice de toda esa vagabundería. Pero también autoridades que han sido cómplices de toda esa vagabundería. Promilitar. Organismos internacionales y líderes locales de nuestro país que están siendo financiados por organismos internacionales que viven apoyando ese tipo de cosas. El propio Lindbergh Cruz en una entrevista dijo así, sin la mano haitiana la agricultura se va a picar. Tú sabes, el presidente de la asociación esta de constructores, Eliseo Cristófer, le dijo, la construcción se va al suelo, sin los haitianos. Pero yo te voy a decir, pero hemos llegado ahí porque vino del cielo eso. No, no, no. Es que hemos ido propiciando eso. Por lo que usted dice, es una irresponsabilidad cómplice que hay. A todos los niveles. Es como que tú me dices, ven acá, pero el nivel de asignamiento, eso vino del cielo. Nosotros hemos ido. Y si el dominicano no quiere hacer eso por el dinero que le pagan. No, no. Quiero decir algo mismo breve. Por ejemplo, yo lo que digo es, si aquí saben que son los empresarios lo que hace la construcción que traen los nacionales haitianos de manera ilegal y a veces ni siquiera tampoco lo regularizan, igual también del sector agropecuario, ¿por qué no se sancionan a esos empresarios? No, no es financiar la campaña, Lorena. ¿Por qué cuando estamos en la parte agrícola que muchos políticos, muchos políticos que tienen terrenos, que tienen también inversión en la parte agropecuaria y empresarios, ¿por qué también a ellos no se les sanciona? Porque son los responsables de traerlos de manera ilegal y de manejarlos y tenerlos aquí, perdón, de manera ilegal. Son los principales empresarios políticos y empresarios del sector de la agropecuaria y de la construcción. Entonces, si ellos los traen y no se les da una sanción, entonces vamos a seguir. El metro se hizo con mano de obra haitiana, el teleférico se hizo con mano de obra haitiana, el monoriel de Santiago con mano de obra haitiana, la empalizaca ahí en la frontera con mano de obra haitiana. Pero lo que estamos hablando es lo siguiente, mire, señores, hoy somos dependientes de la mano de obra en el campo, en la construcción de haitiana. Perfecto, ahora, eso no llegó del cielo. Ahora, después estás seguro que si no tomamos medidas ahora, será peor, ¿eh? Porque ¿qué es lo que está pasando? Mire, pero yo les quiero dar estos datos para que ustedes vean. Mire, el Servicio Nacional de Salud, Servicio Nacional de Salud, les presenta un cuadro de enero a agosto del año pasado de la distribución de nacimiento por nacionalidad en los hospitales dominicanos. Para ponerte un solo ejemplo, La Alta Gracia, que es una provincia importante para nosotros por el turismo, para poner eso, aquí hay varias provincias, incluyendo Santiago. Mire, el total de nacimiento, esto es para que nos llame la atención, el total de nacimiento en ese periodo, estamos hablando de enero a agosto del 2023, fue 2,745 niños. De ese total, el 31% dominicano. el 68.10% haitiano. Si eso sigue así, óigame, si eso sigue así, y yo decía en un programa que yo conozco autoridades municipales, prácticamente haitianos y otros de origen haitiano, que están dirigiendo este país. En las elecciones pasadas, yo, a mí no me lo va a nadie a contar, pues son gente que yo conozco. Y yo quiero que me digan a mí, si este país sigue por ese camino, como el caso de la educación que tú dices, que aquí se analizaron 21 escuelas de la programa de Santo Domingo, y la mayoría son ciudadanos, y yo no digo, y yo no digo que se excluya a nadie, que esté legal, que esté documentado. Por ejemplo, porque el caso de los trabajadores, tú me dirás a mí, bueno, pero aquí, desde los tiempos de Balaguer y desde los tiempos de Antonio Guzmán, la mano de obra haitiana se usaba en República Dominicana, pero ¿cómo se usaba? Regulada. Regulada. Oye. Por eso estamos claros. Regulada. Voy a empezar dándote datos. En Estados Unidos, hay un estudio que reveló que si Estados Unidos paga la migración, en 10 años esa economía colapsa. Entonces, la migración es un instrumento de desarrollo, pero también si no hay una política migratoria, se constituye en un instrumento de desastre. ¿Ok? En una bomba atómica. ¿Qué pasa? La primera vez que tú no puedes comparar a Estados Unidos, un país inmenso, la economía más poderosa del mundo, la capacidad que tiene para absorber migración. Tú no puedes compararlo con la República Dominicana que es un país chiquitico, que es una media isla y que es una economía que se le dice eufemísticamente en vía de desarrollo. ¿Ok? La que más crece en el río. Entonces, ¿qué pasa? Pero sigue siendo una economía pequeña. La que más crece. Sigue siendo una economía. Cuando se le dice en vía de desarrollo, su desarrollada es porque todavía su índice de desarrollo humano es muy inferior. Su modelo económico es redistribución, redistribución, redistribuye o distribuye, impone la desigualdad. Aquí hablamos de, por ejemplo, turismo y zona franca. Busca los empleos, el salario de turismo y zona franca. Que son los dos sectores más pujantes. Entonces, somos un país con muchos problemas y un alto, y un, y un, eh, nivel de empleo informal que supera el 55%. Entonces, somos una economía con muchos problemas todavía. Y una desigualdad. Entonces, entonces nosotros no podemos tener una política migratoria que tiene Estados Unidos en ningún país desarrollado. Aquí ese es un verdadero problema. Un verdadero, y aparte, pero aparte de eso, óyeme bien, en, en Estados Unidos, por ejemplo, se le da salud a los ilegales, se le da, no, a los, a los que migran. Se le da salud a la migración, se le da educación a la migración, pero no poniendo en peligro la educación de la salud de los norteamericanos. No. Ok, pero aquí están poniendo en peligro, aquí hay una salud deficiente, y el poquito de salud que dan se la atendiendo los haitianos. La materialidad es que compartir la educación. Ok, aquí hay una educación deficiente, serios problemas con la educación, pero ahora ni siquiera la educación es que quieren a los dominicanos, porque lo están ocupando los haitianos, entonces, no es lo mismo. El mundo, y el tema de la parturiente es algo organizado que viene, lo traen de Haití, aquí, organizado. Entonces, claro. No hay que ir a una migración. Claro, eso es un fenómeno. Escúchame, un mundo ahí mismo, ellas pagan 20 mil pesos porque yo hice ese estado de investigación y la hospedan en los alrededores de la pandemia. No es una migración es portada. Exactamente. Y después se quedan aquí y te ayudan a buscarle los papeles de los muchachitos. los fenómenos preocupantes que estamos viendo con el tema de la educación, con el tema de la salud, con el tema hasta del trabajo de Chirispeo en la esquina. Es consecuencia, claro, del desorden que hay en la frontera, de la irresponsabilidad, como dice Wilson, que hay de parte de todos los comunitarios. De todo. Ahora, pero precisamente, precisamente, ese desorden que hay en la frontera, esa comodidad que tienen los empresarios de mantenernos incluso que hay escándalos de hasta constructores que agarran y agricultores que agarran y los traen y después que está la cosecha o después le llaman a migración. No, tú sabes que lo que yo hago. Llaman a migración para no pagar. No le pagan. Eso mismo va a hacer. Entonces, hasta esa perversidad se hace aquí. Entonces, todo eso, el Estado tiene que regularlo para que la política monetaria, perdón, migratoria, sea un instrumento de desarrollo, no de desorden. Bien, vamos a pausa, señores. Yo nada más le envío un mensaje al nuevo ministro de la, de la, de defensa. Don, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre. Él conoce bien la frontera porque él estuvo en el ejército e hizo muy buen trabajo. Y él conoce bien la frontera porque él no salía, él no salía de ahí tratando el tema de la frontera. Él como ministro de defensa, él como ministro de defensa. No, porque es lo que hace proteger la frontera el problema mayor. Claro, él como ministro de defensa que va a tener ahora la sartén por el mango, él es el que va a mandar ahora en todo lo que tiene que ver con eso. Que haga lo que tiene que hacer. Porque si bien estamos criticando a los empresarios y a los políticos, también a los guardias son responsables de todo lo que está pasando con la frontera. Y no le podemos pedir auditoría. ¿A quién? ¿A él? Yo en la guardia no sé si eso se usa. No, 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 ¿Por qué no te recuerdas que asesinaron a un militar en la frontera? Un nacional haitiano para atracarlo y cuando fueron él estaba solo. Entonces uno dice ¿dónde está la seguridad? ¿Por qué no puede atar solo? Ustedes vieron que ese es el tema más importante. Usted tiene una primicia y lo chulo de que la agenda se desvió para el tema de lo que vinieron los invitados. Bien, vamos a la pausa. Retornamos en breve, no se mueran.